Un auténtico desastre fue el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, al contrario, creo que ya todos lo sufrimos, todos lo vivimos, y a todos nos tiene hasta la M. Y mientras este hombre está paseándose con su novia, disfrutando de la buena vida que no debería de tener porque debería estar en la cárcel, bueno, pues ahora habría que revisar a fondo lo que se está publicando, una especie de avances de un libro que narra cómo se pasó la charola, charolota, para que la gente aportara dinero, nada menos que a la campaña. Una campaña que ya lo vivimos, una campaña que se convirtió en un capítulo de telenovela y que ahora es una novela, pero la telenovela y la novela se quedan atrás de una realidad que hay que combatir y hay que evitar que siga pasando. Soy Leonardo Schuevel, Schuevel aquí, y estoy hasta la madre, para que me entiendas. Por eso convoco al pueblo informado a que no se quede callado. Aquí, a mí, nadie me calla. Gracias por acompañarme en este ejercicio de periodismo independiente, en este ejercicio de democracia y en este ejercicio de inteligencia interactiva. De nada sirve todo lo que estemos diciendo, si no contamos con tu participación, pueblo informado. Así que dale like, dale dislike, dale opina, comenta, señala, ponle lo que quieras, pero no te quedes callado. El chiste es que participemos juntos en toda esta, pues en todo este medio de comunicación para que de alguna manera alguien diga, y ya lo sabes, ya me conoces, ya me estás conociendo en pueblo informado, yo no me callo. A mí nadie me calla, y todo lo que ves, todo lo que sabemos, todo lo que se dice aquí está, pues, para que lo comentemos juntos, para que no, para que no nos vean, pues, pues muchas circunstancias que están sucediendo en nuestro entorno. Así que te convoco, amigo, amiga, a que participes conmigo en Pueblo Informado. Bueno, durante dos días se ha estado publicando un extracto de una publicación, de una novela, de un texto, de un libro, pues, de un periodista, El Universal, conocido como Roberto Roque. Y vamos a revisar juntos qué es lo que, pues, en su libro, este periodista, pues, está informando acerca de, pues, la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Dice aquí, poco le duró el gusto de gobernar. Ayotzinapa fue el inicio de su derrumbe. Un libro, Roberto Roque, narra el desmoronamiento del sexenio pasado. Y aquí, pues, señala que en la administración de este Enrique Peña Nieto fueron los escándalos de corrupción exhibidos y descritos de todos los niveles los principales señalamientos que recayeron, sobre todo, en exgobernadores o gobernadores. Y aquí, pues, narra en este libro que se llama La Historia detrás del desastre, la crónica de una herencia envenenada. El personaje central es el presidente Enrique Peña Nieto, de quien se cuentan los pasos que dio previo incluso a ser candidato a la presidencia del PRI. Son 24 capítulos, habla, pues, de todo el asunto relacionado con la Casa Blanca, con de sus colaboradores, etcétera, etcétera. Y toda una historia que, pues, parece lejana, pero que la acabamos de vivir. Y hay algunos personajes que vale la pena revisar porque, pues, no solamente están vivos, sino que, además, todavía tienen poder y todavía nos siguen amolando. Esa es la parte principal. Aquí hablan del tema de Ayotzinapa. Dice que hasta los empresarios marcaron distancias, sobre todo cuando el secretario de Hacienda no tomaba ni siquiera las llamadas. Se refiere a Luis Videgaray, que fue uno de los operadores descritos como el poder por el poder, al que ni la visita de Trump a México, siendo el estadounidense precandidato, pudo tumbar. Bueno, a lo largo, si hacemos un análisis exhaustivo de cuáles fueron los errores principales de Enrique Peña Nieto, pues, la verdad es que fueron muchos. Pero yo creo que el principal de todos los errores, no creo que esto sea una sorpresa, es simple y sencillamente que nos vendieron y compramos una historia de telenovela. Una historia de telenovela que, pues, nada tenía que ver con la realidad. Y nosotros, como ciudadanos, pueblo informado, somos cómplices y corresponsables de este tema. Bueno, en la segunda colaboración, en la segunda parte, que, pues, de alguna manera hablan de este libro, la historia detrás del desastre, es verdaderamente increíble lo que se decía. Y además, no lo dudo en lo más mínimo, aquí dice, contamos con tu apoyo, gobernador, ya habrá tiempo de corresponder. Este es el mensaje que Luis Videgaray, secretario de Hacienda, luego de Relaciones Exteriores, enviaba a los gobernadores priistas para realizar el pase de la charola. Es increíble este tipo de situaciones que, pues, no son nuevas, pero que dan resultado. Dice Rock, describe así, los pases de charola luego del repunte de López Obrador en las encuestas, expone que los gobernadores estaban obligados a aportar dinero para que el candidato, en ese entonces Peña Nieto, lograra su objetivo. Sin embargo, Videgaray no fue el único. Osorio Chong se encargó de organizar el pase de charola y su operadora financiera, Nubia Mayorga, lo recolectó. Y Osorio Chong sigue siendo senador de este país. Ni siquiera estaba enterado que se entregó Duarte. Miren, lo de Duarte, lo de Duarte, yo lo dije hace mucho tiempo en un programa de televisión. Y lo voy a mencionar de esta manera. Todo mundo nos dimos cuenta, todo mundo nos dimos cuenta que lo de Duarte era una farsa. Yo lo dije, no es posible que sucedan estas cosas. Si declaro contra AMLO, es contra mi voluntad. Duarte grabó antes de ser detenido. Y aquí, pues, más de la historia de este personaje. Que aseguró que negoció con el gobierno de Enrique Peña Nieto su entrega a la justicia a cambio de que su familia fuera dejada en paz y que si acusaba a alguna persona como el ahora presidente, lo haría contra su voluntad. Y todo esto se organizó, se maquinó, como si fuera una... Pues es que es la mafia del poder, ¿qué más les puedo decir? Pero es que me gustaría decir otra palabra para definir todo este tipo de situaciones, pero no. Pues hay muchas restricciones, para decir algunas palabras que quisiera decir relacionadas con estas restricciones de las plataformas, no de aquí. Pero en realidad, en realidad, esto supera cualquier telenovela y cualquier novela. Pero somos muy buenos para criticar, somos muy buenos para señalar, somos muy buenos para poner el dedote ahí encima y decir Peña Nieto es un maldito traidor, es un no sé qué. Pero somos culpables nosotros porque permitimos toda esta farsa que se veía venir. Fuimos culpables a ser cómplices de esta telenovela de la novia y que llegan y que se casan y que dicen y el paz. Si los dimos cuenta desde un principio que Peña Nieto era un títere ignorante, un muñeco de trapo que no servía para nada y que ahora por un pacto de amor que me gustaría saber por qué hay ese pacto de amor entre Peña Nieto y López Obrador. El señor vive feliz con su novia en España escapado. Bueno, que escapado está. Le dieron una beca por ser un mal presidente. No es eso verdaderamente desesperante que tengamos los documentos, los datos, las pruebas, todo para asegurar que Peña Nieto no fue ni siquiera un presidente, fue un muñeco, fue un títere, fue usado con su carita guapa, fue usado para vernos la cara a nosotros los mexicanos y lo permitimos desde un principio y atrás de él había estos mafiosos como Lozoya, como Videgaray, como Osorio Chong y toda la mafia del poder. Me refiero a Calderón, me refiero a Fernández de Ceballos, me refiero a Vicente Fox y me refiero a toda esa mafia del poder. Pero no para fregarse a López Obrador que a final de cuentas era lo de menos, sino para fregarnos a nosotros y las consecuencias las estamos viviendo hoy con un país desmoronado, deshecho. Sí, podemos confiar que el nuevo gobierno hará algo, pero no va a poder con todo. Es imposible, señores. No podemos con todo este desastre. Bien lo pone en este libro esta palabra, desastre. Y sí fue un desastre, pero más que desastre, más que un desastre nacional, Enrique Peña Nieto, el desastre somos nosotros que pese a que ya habíamos vivido todas estas cosas, lo permitimos. Por eso convoco al pueblo informado a que ya dejemos de ser nosotros los títeres. Porque si Peña Nieto fue el muñeco de trapo, nosotros fuimos los que participamos en este teatro guiñol, donde todo mundo hizo y deshizo en este país y yo en Suebel aquí ya estoy hasta la M. Tú participa, no te quedes callado, de que estás hasta la M. que no te quedes Gracias por ver el video.